Hay un memorial que escribo como abogado en mi propio habeas corpus en el año enero del 81 creo que fue ante la Cámara Federal de Bahía Blanca donde expongo en ese memorial escrito que se presentaba fundamentando la apelación que me denegaban la libertad o la posibilidad de salir del país ahí exponía que estos hechos, los hechos que se habían producido en el país iban a ser juzgados tarde o temprano iban a ser juzgados y si no lo juzga la justicia lo juzga la historia hice todos los esfuerzos para que participara la justicia en el juzgamiento pero la historia juzga los hechos aunque sean 100 años después ahora se está analizando el genocidio de los pueblos aborígenes en lo que se llamó la campaña del desierto y se están cambiando los nombres de las calles de las ciudades del país que se llaman General Roca y se están analizando si se quitan o no los monumentos que recuerdan a Roca tarde o temprano se analiza y eso más temprano que tarde lo hemos hecho con la última dictadura gracias 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 gracias